Está cruzando uno ahí Para el Bounty Están disparándose No, no es entre ellos No, no es entre ellos Pero es que les están disparando Beto, cuando estemos cerca Tírales el Cluster Pidieron uno, tírales el Cluster en la mera tienda Tengo uno aquí Tengo uno down, atrás de mí, atrás de mí Atrás de mí Bueno Muerto de arriba Creo falta otro A la izquierda, a la izquierda, me apunto otro a la izquierda Allá Creo que es el que está down No, pero me apunto Si, cuando están down Si te miran Cuando ellos están down, si te miran Sale como que te están viendo Está raro eso Ya Ya No tengo stones Pero, pidieron armas ahí atrás Pidieron armas atrás Es el Bounty, es el Bounty Si, voy a venir para acá Tienen balloon ellos, ya Se tiraron por el balloon, si, si Uno se tiró, pero no lo vi por donde el puta cayó Están arriba, señores Están arriba ellos allá, mira El enemy team está huyendo Están buscando ellos, diré, es ellos mismos Subirle a la montaña, marica Es que nos van a tirar el balloon El balloon, están regresando al balloon O al carro, cualquiera de las dos Voy por el balloon, voy por el balloon Tiráselo al balloon Se lo destruís Tiráselo, tiráselo ¿Cuánto? ¿Cuánto? Nada Si, van al balloon ellos, van al balloon Están en rojo, bebé Ellos están Uno down Tengo otro down Cuidado, acá atrás cayó uno Ahí atrás hay uno Ahí atrás hay uno Lo miro, lo miro, lo miro Está arriba él, le está apuntando Le estoy dando vueltas Dejalo, déjalo que seque a la cabeza, hijo de puta Uy Pero que da uno atrás, ¿no? O ya no Ah, aquí hay uno, aquí dentro hay uno Down ¿Quién me miró este hijo de puta a mí? Puta no mates a mi amigo, perro No, maricón, está un tolo tiro acá arriba Ya me estaba esperando Lo que tiramos en el balloon La izquierda ese, men Está quebrado el hijo de puta que te mandé, marica Está quebradista, quedó una sola bala Está ahí arriba, el del mero bounty quedó una sola bala Es malo con cojones, te digo Está malo porque te jodió Ya me estaba esperando, no jodas Está ahí, está ahí, está ahí, este hijo es malo Es malísimo Ya me estaba esperando Puta, ¿cuántas balas que he quedado en el hijo de puta? Se cayó Fuera es el bounty de ellos, bebé El bounty que enseña la mierda esta Maricón, ¿puedo caer? ¿puedo caer? Si, bebé, si, si, si Ah, no, pues ya me taparon las armas No, no llevo, no llevo por comprar Uy, aquí lo tengo el otro Tengo otro por ahí, bebé Tengo otro por ahí, bebé Pidieron uno ahí Pidieron uno ahí Ahorita que... Que venía ahí escuchando Uy, fire sale maricón Van a regresar estos manes aquí Otro por ahí Uy, pidió otro Que hijo de puta Está haciendo mi... Oh, shit No Lo tengo reventado Atrás, 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 atrás No, 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 no Está down, está down, está down Ah, no Voy, voy, voy Voy a pelear Voy a pelear El detrás está malo El detrás lo maté Mis armas ya aparecieron Atrás de nosotros, bebé Pejame, pídame, pídame Estaba volando, eh ¿Puedo agarrar mis armas? Fuck, no puedo comprar armas, no ¿Qué quieres comprar? Las armas iba a comprar Pero compré un UAV, bebé Ya no me da Ah, ya cómprate Ya no me da Toma, llévate algo Llévense algo, llévense algo Ya, ya, ya Yo llevo un strike Yo llevo un strike Ahí hay dinero Bueno Una máscara Compré dos máscaras, bebé Me la madre Come, come Agarra máscara, bebé No, mentira, te fue de placa No, ay, ay, ay Aquí hay más dinero Aquí hay más dinero, más dinero Agarraba a ir Tapa las armas, no? Aquí tenemos uno Aquí tenemos uno Enfrente Sí, no jodas No me puedo subir Ah, joder La madre Va a salir, va a salir Lo veo Está bien Jodercito, man Jodercito No jodas Eh jajajaja venia al norte oye enfrente no 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 es no es si 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 enfrente tenemos gente por ahi si yo lo vi por ahi vi a alguien a donde esta bebe no lo veo alli va alli va se esta quebrao se esta quebrao le pegue un par de tiros esta atras alli va me voy a meter a la casita me tiré un strike ahi a la casita y si si esta dentro esta dentro tengo 2 mas tengo otro mas hay gente izquierda terminados y este porque siguen vivo se revivio uno Ahí está, aquí, aquí, es igual, puta, te reviviste, muerto, perra, oh my god, estos niggas, dice, lo cogí a coñazo, no, tenemos para Beto, tenemos para Beto, oh, si Beto ya está aquí, la puta, y lo revivieron, esta parte de costumbre, bueno, oye, Beto, y yo tiro los 100 pesos y los vuelvo a agarrar, ah bueno, aquí hay máscara, Beto, ahí salieron, me chupan ahí, ay, en las meras armas, por bajo nos vamos a ir, vamos para allá, arriba tenemos gente ya, no sé, no quiero dejar aquí atrás, tened cuidado aquí atrás, marica, una casa, no me cuadro, ay, tenés gente, gente, cruzó alguien, cruzó alguien, cruzó alguien ya, por allá va otro, mirá por la piedra, a ver, están atrás, están en la parte de atrás ellos, están en la parte de atrás, el otro cruzó también, maricón, en la casa tienes, parece que escuchar a alguien, ahí están, marica, están cerquita, tengo uno dado, tenemos otro aquí a la derecha, que bajaron, marica, vamos a hacer su puerta, que timing, que timing, que timing, ahí están, ahí lo vi, ahí lo vi, que timing, oh, my God, if I'm just, pueden ir por esta, marica, pueden ir por esta, marica, no, 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 otro cerquita, otro cerquita de nosotros, me tienes cansado, dame, dame la plata, dame la plata, bueno bebe, bueno bebe, eres mi héroe, dijo Enrique Iglesia, por allá, pero no, tenemos otro cerquita, ahí, ahí está, uno cerquita, uuuh, puta madre, no sé, mimo, pueden tirar un ataque, no podemos, no tenemos ni verga, espera, sniper, lo tengo quebrado dentro de esta casa, ven a ver, marica, aquí hay armas, aquí hay chaleco, aquí ando ahorita, tengo bala, tengo que ver bala, usted tiró el balón, uy, si 고ño, pero por que te ponen.. atrás de ustedes, trás de ustedes, cuidado, hay más gente aquí, No, hijo de la gran puta Estoy a salvo aquí Tengo máscara Yo también No, me sigue pegando a la derecha No, me mató el otro Me mató el amigo, man Bueno, cabrón, porque no Tenés el amigo ahí cerquita, tenés cuidado Ahí arriba Ah, aquí hay uno, man Lo maté, bebé, lo maté, lo maté Me río, yo me río, yo me río One down dijo, one down No Hemos reventado uno, vení Beto De puta se fueron Perro maldito, te toco Ah, a la derecha No Que venga la zona, man Tengo un strike Mira uno, mira uno Ahí está, ahí está Tira el strike aquí Ahí hay uno, ah Uh, no me dejó tirársela Bien El strike, te lo termino Terminado el otro ¿Dónde están los otros? Somos tres grupos, loco Más allá, más allá Más allá Ah, lo veo Punto por lado Izquierda, izquierda, izquierda Tienes uno a la derecha, Beto Tienes uno a la derecha, tenés cuidado Bien Tienes uno a la derecha No me puedo ver Tengo unos casi enfrente mío, tengo unos casi enfrente mío Tengo uno por aquí Corriendo, livo, puta Tengo reventado ¿Emos terminado? Falta uno ahí, falta uno Por aquí anda ¡No! ¡Elo terminado! ¡Bien! ¡No! ¡No te lo hiciste! ¡No la verdad! ¡Que la ganamos! ¡Que dolor de ano! ¡Que dolor de ano! ¡Oh, man! ¡Oh, man!